7.41, el Ministerio del Ambiente e Inca Trekking lanzaron el desafío Huascarán 2018. El objetivo es evitar que las zonas turísticas de nuestro país sean contaminadas por turistas y deportistas. Un grupo de voluntarios escalará el Huascarán a 6.795 metros sobre el nivel del mar, en pro del medio ambiente. El desafío Huascarán 2018 es la nueva aventura en la que incursionarán los integrantes de Inca Trekking, una agrupación que lleva tres años escalando por nuestras montañas y nevados en busca de ayuda social. Esta vez lo hacen para generar conciencia ambiental. Aunque parezca increíble, hasta en el lugar más recóndito del país encontramos basura dejada por los seres humanos. Entonces, la idea es evitar que tengan esta conciencia ambiental y no dejen los desperdicios por todos lados. El llamado también va para los turistas nacionales y extranjeros que no necesariamente van hacia las partes altas. Personas que van a hacer uso recreativo de las montañas, de los lagos, mantengan las buenas prácticas de manejo de los residuos sólidos. El desafío se inicia el 17 de febrero y durará seis meses. El participante que acepta el desafío va a tener que pasar por un tema de entrenamiento que nosotros le llamamos plan de entrenamiento, que consiste en una aclimatación, luego en un curso básico de montaña, de hecho, que no pueden dejar nada de basura, es nuestro compromiso. De allí pasarán por cinco etapas para escalar un nevado, cada una de ellas más complicada que la anterior. La quinta etapa es el Huascarán. Las inscripciones siguen abiertas, los interesados sólo deben hacerlo a través de la página de Inca Trekking en Facebook.